¿Qué es el protocolo de familia? Con el presidente de la compañía de Pintuco y nos contó cómo era el protocolo, logramos buscar a una persona que nos asesorara en ese tema y empezamos a montar el protocolo de familia. Y uno de los postulados es que no trabajáramos directamente en la compañía. Entonces, eso ha permitido que hemos tenido unos gerentes que realmente le han dado un impulso a la compañía, una junta directiva, donde hoy por hoy somos dos miembros de la familia y cuatro externos y tenemos un consejo de familia. Ese consejo de familia a su vez es la asamblea, somos los hermanos, que somos 11 hermanos y somos 11 sociedades, ese es el consejo de familia. De ahí viene la junta directiva, la junta directiva como les decía son cuatro personas externas y dos personas de la familia y esa junta directiva es la que en conjunto con el gerente general es quien le da las directrices y la organización a la compañía y el tema de planeación estratégica y demás. ¡Gracias!